Ah, fui nací en lugar. A Bernadita. Estamos aquí en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, en el monumento a la Virgen. En esta parroquia, con colaboración de toda la comunidad, hicieron esta gruta en honor a la Virgen. Bello, ¿no? Está la próxima, diría que sí. Mira qué video. Gracias a ti. Bien, bien, paro. ¿Qué pasó? Ah.